Gracias Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi cielo Una alabanza de adoración Es lo que caro para ti Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi cielo Una alabanza de adoración Siento que ya no para ti Señor Te alabanza de adoración Mi salvador Soy que eres digno de adoración Gloria a Dios Gloria a Dios Con este canto te quiero decir Que Dios te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Siento que ya no para ti Señor Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Te alabanza de adoración Soy que eres digno de adoración Te alabanza 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 de adoración Y la alabanza de adoración Gracias.